Quedate ahí porque ahora le toca el turno a la música. Mira la nota exclusiva que le hicimos al músico David Le Bon. Muy bienvenido David a nuestra provincia, a nuestro programa. Un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, estoy feliz de estar acá. A pesar del clima, de este loco clima. El clima este está en todo el mundo, está en todos lados el clima. Por ahí en el invierno, me parece que vamos a ir a la playa este invierno. Bueno, pero el clima tucumano, el público tucumano te espera con mucho calor, con mucho cariño. Ojalá, mira te digo, yo no tengo, yo soy muy, me siento amigo de toda la gente que me viene a ver tocar. Me siento familia, somos ya muchos años, desde los 14 años que yo estoy tocando en Argentina. Yendo y viniendo a visitar a mi mamá a Estados Unidos. Y la verdad que tengo 66 y sigo estando acá y sigo estando en el mismo público que me va a ver. Y es muy divertido y es muy hermoso tener una vida como la que tuve. Yo no puedo parar de decir gracias a Dios, que mi creador, o con el nombre que le quieras poner, cada uno que no, sin ponerle tampoco ningún tipo de religión, sino simplemente el que me, el que me, el que canta por mí, el que respira por mí, el que yo me voy a dormir y alguien me respira. Yo no sé cómo es, me levanto en la mañana y me levanto feliz porque estoy respirando y estoy vivo todavía. Todo lo tuve que aprender, a golpes, a llorando, a un poquitito de todo. Pero también la música fue un bálsamo muy importante. Y ustedes, la gente, más todavía. Porque la gente me quiere sin, no tiene justificación el amor que tienen por mí. Y es, no porque no nos conocemos, pero sin embargo hay algo que nos conecta. Cuando yo estoy tocando y vos estás escuchando, hay algo que somos lo mismo. Hay algo que es igual, las letras cuando las cantan yo me doy cuenta que es, que cómo supe yo que le iba a gustar esa letra, ¿no? Digamos, es muy mágico, es muy mágico, es muy hermoso y... Justo, bueno, comenzamos hablando del público, que era una de las cosas que yo venía pensando. ¿Qué sentirá David cada vez que se para ante el público y ve todo esto que genera y ve, digamos, cómo se siente la historia de nuestro país? O sea, la historia del rock argentino cada vez que alguien te ve en el escenario. El escenario es una cosa muy increíble, porque al principio te da terror. El que no conoce el escenario sube el escenario como si fuese cualquier cosa. Pero el que conoce el escenario, cuando llega al escenario, para ahí ni lo quiere pisar, ¿viste? Porque sabe lo que va a pasar ahí. Todo lo que va a pasar. Ahí está toda la emoción de miles de personas que estuvieron en el escenario. Y vos eso te lo... Es como que bailás con un montón de... No te digo fantasma porque parece feo, pero con un montón de seres que estuvieron ahí, ¿viste? Juego, yo juego, yo juego porque no quiero jugar duro, no me gusta más, ya fui secuestrado, me torturaron, ya está, ¿viste? Como ya todo esto que está pasando ya me aburrió, me cansó, yo no lo voy a poder cambiar. Lo que sí puedo cambiar quizás es tu humor, quizás pueda cambiar durante una hora y media tus ganas de sentir, ¿viste? Y quizás te pueda ayudar a no olvidarte que estás vivo y que dejes de buscar lo que nunca perdiste, que es tu corazón. Hermosas palabras, hermosísimas palabras. ¿Qué se te cruza por la cabeza cuando ves que tu música, tu música desde la primera canción, hoy por hoy sigue vigente? Primero, lo primero que se me cruzó en mi vida fue que empecé a sentir que Dios existía porque yo no podía, o sea, yo cantaba y tocaba pero nunca vi, yo no estudié nunca música en mi vida, no sé nada de música, o sea, lo hice de todo de oído. Y cuando yo a veces me encuentro tocando y cantando y a la vez estoy escuchando y mirándome los dedos haciendo así, digo, pero ¿cuántas personas se hayan cargado? Es una sola en realidad, pero la que disfruta es yo, o sea, me escucho a mí y me disfruto también yo porque estoy como apaciguado, estoy más tranquilo, confío en la gente que me viene a ver, confío en la banda con la cual estoy tocando, sé que no va a pasar nada malo. ¿Y con qué se va a encontrar el público tucumano en este gran show en el Teatro El Verdi? Bueno, con un abuelo de siete nietos que ama mucho a la gente, que se dio cuenta que el amor es lo más grande que hay, que no es el amor y paz de los hippies, todo eso existió y estuvo muy bueno, yo fui también, pero me bañaba yo. Sé que esto va a seguir y tiene que seguir muy bien, lo único que le digo a los chicos nuevos, ensayen, ensayen, hagan voces, armonía, todo este mundo es armonía, para afinar una guitarra se afina con armónicos, todo es armonía, viste, lo que parezca mentira. No sé si mucha gente sabe esto, todas las canciones del mundo, desde la primera canción que se hizo, están hechas en siete notas nada más, con siete notas nada más. Están hechas, por ejemplo, es una locura, yo en la música a mí me vuelvo loco, me parece increíble, pero hay algo, la música es como para mí el perfume de Dios, pero tenés que hacerlo bien, para que llegue, tenés que como obnotizar a la serpiente, obnotizar a la serpiente, que se vaya realmente, con lágrimas en los ojos, de felicidad, no de tristeza. Si me tenés que decir una palabra, así como para finalizar la nota, ¿cuál es tu motor, o cuál fue tu motor todos estos años, para seguir acá en pie, cantando, haciendo música, y dedicándote al público? Y el hecho de estar vivo, el hecho de estar vivo, ya algún día voy a saber por qué, no estoy muy apurado para saberlo, ya algún día voy a saber por qué, va a ser magnífico, yo tengo esa vista, yo por ahí muchos van a pensar que estoy medio loco, pero para nada, yo sé que esto sigue, no es infinito, esto sigue para siempre, y nada, yo estoy acá relajado, haciendo lo que tengo que hacer, y a veces haciéndome el boludo, para no ver si no estás atrás de mí, diciéndome, che, vamos, no puedo quedarme a hacer un concierto más, no, 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 ya está, vamos, vamos, te están los chicos esperando arriba. Bueno, ya sigue la fiesta. Ya está. Muchas gracias David. De nada, gracias a vos.